Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Eclipse total de sol. ¿Dónde y a qué hora podrá verse el fenómeno del 14 de diciembre? El eclipse podrá disfrutarse de forma parcial desde varios países del continente como Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, pero en varias zonas del sur de los dos últimos dos países podrá apreciarse en su totalidad. El lunes 14 de diciembre se producirá uno de esos eventos que solo los más afortunados pueden disfrutar en vivo. Se trata de un eclipse solar que podrá verse parcialmente en varios países de América del Sur y otras regiones del mundo, pero que en puntos de Chile y Argentina podrá apreciarse en su totalidad. Durante 24 minutos, la luna nueva pasará por la cara del sol y lo cubrirá completamente durante poco más de dos minutos, explica la astrónoma Tania de Sales Marqués, del Real Observatorio de Greenwich en Londres, Reino Unido. Dicho recorrido de la luna hace que durante unos minutos el día se transforme en noche. Aquellos que se encuentren o acudan a los puntos privilegiados para disfrutar el fenómeno, deben tomar ciertas precauciones para que sus ojos no resulten dañados y, en este 2020 de pandemia, también vigilar las medidas de distanciamiento social, advierten los expertos. ¿Qué es un eclipse solar total? Un eclipse solar total sucede cuando el sol, la Tierra y la luna se alinean de tal forma que esta última se interpone en el recorrido de la luz solar antes de llegar a nuestro planeta. La luna es 400 veces más pequeña que el sol, explica Sales Marqués, pero parece más grande porque está mucho más cerca de nosotros y por eso puede cubrir todo el disco del sol. Cuando un evento así ocurre en mitad del día, esto provoca una oscuridad repentina durante unos pocos minutos. ¿Dónde podrá verse el próximo eclipse? La trayectoria de la luna frente al sol arrojará una cortina de oscuridad sobre el extremo sur de Sudamérica, sobre el mediodía. El eclipse podrá disfrutarse de forma parcial desde varios países del continente como Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Desde los dos últimos, sin embargo, hay zonas donde podrá verse el eclipse en su totalidad. En Chile, estas zonas se sitúan en las regiones de la Araucanía, los ríos y Bío Bío. En Argentina, por otro lado, la zona de máximo eclipse se apreciará en el norte de la Patagonia. La NASA señala que el eclipse también podrá observarse desde algunas zonas en el sur de los océanos Atlántico y Pacífico y la Antártida. De Sales indica que puede haber hasta cinco eclipses solares en un solo año, pero un eclipse total de sol solo ocurrirá aproximadamente una vez cada 18 meses, cuando la luna esté en la posición correcta para bloquear completamente la luz del sol. Los próximos eclipses solares completos serán en la Antártida, diciembre de 2021, Indonesia y Australia, abril, 2023, Estados Unidos y Canadá, abril, 2024, el sur de Europa y Groenlandia, agosto, 2026, y la mayor parte de África del Norte y Medio Oriente, agosto, 2027. ¿Cómo ver el eclipse? Para ver un eclipse solar de manera segura es necesario tener lentes o visores manuales especiales, los cuales poseen filtros que bloquean los rayos solares de aminos. Es importante que los instrumentos estén certificados y filtren más del 99,999% de la luz solar. También pueden usarse telescopios, celulares, cámara y binoculares si tienen colocados filtros especiales para observar el sol. Si no se toman en cuenta estas consideraciones, mirar directamente hacia el eclipse puede provocar daños permanentes en la vista. También debe considerarse que en este 2020 los desplazamientos territoriales podrían estar limitados por la pandemia de coronavirus. El gobierno chileno, por ejemplo, elaboró un plan sanitario especial para el eclipse del 14 de diciembre, que incluye todas las restricciones de desplazamiento vigentes. Y recomendó ver el eclipse acompañado de personas del mismo grupo familiar, mantener la distancia social y usar mascarillas.